Acomoda la pelota el conjunto de Nacional por intermedio de Camilo Cándido. También está Zavala, un zurdo y un diestro para pegarle. Viene Polenta desde el fondo, como para decirle algo a Camilo. En el área está Martínez. En el área también se ubica Franco Fagundes, el colo Ramírez, Bocanegra y Jonathan Rodríguez. Defensor ahora adelanta la línea y se planta a la altura de la raya del área. Viene centro, va sobre el último sector, va devolviendo Escoto. La va tomando otra vez para Nacional Lozano. Lozano para Camilo Cándido. Ya se abre contra la banda Zavala. Prefiere Cándido mandar el envío frontal. Allá la bajó Fagundes. Está al tanto. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Franco Fagundes, el número 10. Un balón puesto frontal al área por Camilo Cándido. Habrá que revisarlo por parte del VAR. Defensor pide que Fagundes la bajó con la mano. Después el control fue exquisito. Acómodo para castigar con toque corto y ponerla contra el palo derecho de UFUR. Hacia méritos. Nacional está bien que esté ganando Fagundes. Con el primero a los 18. Nacional 1. Defensor 0. El 10. Una definición 10 puntos de Franco. Y es justo y está bien y es merecido que Nacional está arriba en el marcador. Ha sido mucho más que Violeta en este arranque de compromiso. Había llegado tres veces la última. El palo le había negado la apertura. Ahora el VAR habrá que revisarla. Pero Fagundes recibió una pelota exquisita del sector izquierdo. Dominó. A mí me deja duda si no le pega la mano. Pero después controló y definió en forma magistral la salida de UFUR. Para poner momentáneamente en 1 a 0. El VAR dirá si esto trepa o no al marcador. Pero fue gol. El VAR dice que sí. Nacional lo gana y lo gana bien. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. 63, 82, 34. Buena pase de Elisari para Lojito. Lojito para Valiente. Valiente está en el área. Viene Boca Negra al centro para Valvoa. Gol en contra. Gol de Cándido. Gol. Gol de Defensor. Cándido en contra. Camilo Cándido en contra. Va Defensor por izquierda, les dije. Durante toda la primera parte. Con Valiente. Con Joaquín. Que llegó hasta el fondo. Que mandó el centro por bajo. Atacó el balón Valvoa. No pudo definir. La pelota siguió. Rumbo al segundo palo. Y Cándido. Que quiso sacarla. No hizo más que llevársela por delante. Y marcar en propia meta. El tanto Violeta. No sé si es justo. Pero Defensor consigue la igualdad. Lo empata el Violeta. Están uno a uno. Camilo Cándido. Él no quería. Terminó mandándolo adentro. 39-1-1. Lo que tiene el fútbol. El Nacional era más. Cerraba bien los caminos. Pero una pelota puesta a espaldas de Lozano. Permitió que invadiera el futbolista Joaquín Valiente. Llegó a la raya de fondo. Mandó un centro paralelo a la línea menor. Al área menor. Atacó a Lua Leférico. No pudo darlo. Y por detrás. Apareció Cándido. Quiere ese afán de querer sacarla. No hizo más que vencer la resistencia de Roget. Para que Defensor. En la segunda llegada del partido. Marque una igualdad. Que no es justo. Pero el fútbol lo tiene merecimientos. Se juega con goles. Defensor Lua Lefrancini. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. De Boca Negra para Lozano. Ya está en el puesto del ocho. Domina ya contra la raya lateral. Toca atrás otra vez. Lozano para Boca Negra. Se abre para recibir Polenta. Va a ir a buscarlo Escoto. Ahí está dominando Polenta. Polenta otra vez. Entregando sobre la derecha. Allá por la zona del medio. Para la ubicación de Boca Negra. Boca Negra tiró para Zabala. Se mete entre los centrales. Cayó Zabala. Pide en penal. Cobró penal el árbitro. Cobró penal el árbitro. Manotazo de Quintana contra Zabala. Que se desparramó en el área. Cobró Leodán González. Reclama a Quintana. Que tenía la pelota de frente. Y a Zabala por detrás. Acá Defensor Sporting. Va a reclamarle al árbitro internacional. Al Talense González. Cayó Zabala. Entendiendo que había habido manotazo. Golpe en la cara. Sobre el número 22 de Quintana. ¿Qué viste, Claudio? Para mí, bien pitado el penal por parte de Leodán González. Un pelotazo frontal. De Boca Negra buscando a Zabala. Quintana comete para mí un error. Garrafal. Abre el brazo. Impacta la cara de Zabala. Que cae el árbitro. Pita penal. El VAR está para corregir. Veremos si lo convalida el VAR o se ejecuta el penal. Automotor, Abud y compañía. No venía de la propia voz. Usado seleccionado. 20 permutas. Configuraciones. Finalización de consultas al 2-5-9-21-67. 2-5-6-5-2-32. Seguinos en la red. Es Abud y compañía. Aquí en la web. Abud y sí. A punto. Bueno, que Quintana no lo ve a Zabala. No lo ve porque lo tiene atrás. Claro. Que pudo haber impactado. Pudo haber impactado. Que se impactó. La verdad la pelota no tenía ninguna consecuencia. Moría en las manos del arquero. Moría en las manos del arquero. Pero Leodán González estaba muy bien ubicado. Y Ramírez está pronto como para poner de derecha el 2-1 parcial. Por ahora no hay llamado del VAR. Leodán González, reitero, con mucha decisión. Pitó la pena máxima. Y Nacional, que no había arrancado bien el segundo tiempo. Tiene a los 7 minutos la posibilidad de marcar el 2-1. Volver a ponerse por delante. Se va a adelantar el colo. ¡Ramírez! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Juan Ignacio Ramírez. Casi infalible desde el disco blanco. Otra vez con mucha categoría. Fue la pelota arriba del medio. Inatajable para Dufour. Que se fue a la derecha. Nacional se pone a ganar otra vez. Quiere seguir dando pelea en el campeonato. El colo. Su goleador. Versión 20-23. Gana 2-1 el tricolor. Y sigue soñando. Sigue peleando acá en el Francini. Magníficamente ejecutado por el colo. Juan Ignacio Ramírez. Que le pegó de pierna derecha arriba. Sobre el ángulo superior izquierdo. Hacia la derecha fue Dufour. Una pelota frontal de Boca Negra para Zavala. Lo pitó el penal del árbitro Leodán González. Lo cambió por gol Ramírez. Un gol que puede cambiar el trámite del partido. Otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Valiente con el balón. Valiente atrás para De Los Santos. De Los Santos para el número 14 Quintana. O el Maeso. Ahí en la canchita de fútbol. Balón que viene para Barcia. Barcia tiró adentro para Escoto. Escoto para Juan de Dios. Juan de Dios va hasta el fondo. Atención. Hay peligro. Manda al centro. Devuelve el Torito. La baja otra vez Escoto. Escoto con un nuevo envío. Largo. Muy largo. Por el segundo palo para Valiente. Corre pero de generoso. De buen tipo. Mirá cómo llegó. Allá en gran esfuerzo. Tocan atrás para el ojito. Prepara un nuevo centro. Tiene envío Barcia. Gol. Gol. El defensor Barcia. Leandro Barcia. Mirá vos. El destino. Qué cosa de locos. Barcia. Que además de haber nacido futbolísticamente después de venir de Florida Nacional. Gutiérrez. Gutiérrez lo hizo debutar una tarde del Trócoli. Hoy aparece como número 9. Y de cabeza define ante la pasividad de la defensa. Barcia lo empata. Gran esfuerzo de Joaquín Valiente. Que fue a buscar una pelota. Que parecía. Se iba a la plaza Ramírez. Llegó tocó atrás. El ojito. Manda un centro preciso. Y Barcia. Con pocos minutos en la cancha. Debió haber entrado antes. Se lo dijimos por Cristal. Lo empata. Están 2 a 2. 25 del segundo tiempo. Gran esfuerzo de Valiente. Mejor centro del ojito. Rodríguez y Barcia. Aprovechó el quedo de la defensa nacional. Y el hierro de Rojet. Que no fue a atacar la pelota. Le peinó el esférico por encima del guardaveta. Lo empata defensor. No hacía mérito para ello. Pero cuando vos tenés jugadores de calidad. Pasan este tipo de cosas. Barcia. En la primer pelota que toca. La manda al fondo del arco. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.